a Lucas Müller ahí lo vemos a Lucas con la ropa de los juegos dicen que no se las acuerdan se diría que tiene la misma pilcha encima ¿es así Lucas? sí, sí, es así ¿está colgada la medalla también? no, no la tengo allá la medalla no la tengo colgada de pedo estamos hablando con Lucas Müller jugador santofesino de General Rodríguez de General Ramiro, ¿verdad? General Ramírez yo soy en Entre Ríos igual claro y estás en Cilsa Santa Fe capitán de la selección de básquet 5x5 que ganó la medalla dorada en los Juegos Juveniles para Parapelicanos de Bogotá 2023 hicimos el streaming de todos los partidos del equipo bueno mucha hinchada tenías mucha hinchada cada uno tenía su grupo y todos metían ahí comentarios muy favorables para Lucas que tuvo una gran actuación y bueno realmente la rompiste en lo que fue la final con casi más de 30 puntos si tenés el número exacto pero más de 30 puntos en la final contra Brasil bueno contanos un poquito Lucas estas sensaciones tenés 19 años de haber representado internacionalmente por primera hacia la Argentina de haber sido el capitán en un deporte tan competitivo como el básquet 5x5 y bueno y haberle ganado en la final nada menos que Brasil bueno por donde empezar la verdad que la experiencia es muy linda y más siendo el capitán de un lindo equipo digamos del que pudimos formar así que nada muy lindo y si eso es cierto mucha gente estuvo mirando los partidos que me sorprendió la verdad que muchas gracias a vos para deporte por estar ahí transmitiendo todos los partidos y y bueno nada la final la verdad que estuvo muy peleada yo adentro de la cancha igual no lo sentí como que hice la diferencia o sea más de 30 puntos no pensé que había hecho pero nada sabíamos que Brasil era un equipo bastante fuerte queríamos enfrentar una selección bastante grande pero pero también sabíamos que si entrábamos con la cabeza fría digamos y tranquilo que le íbamos a hacer un buen partido a Brasil y yo creo que ahí están los resultados que le hicimos un lindo partido lo planteamos bien y y bueno ahí está el campeonato en el primer partido contra Brasil en la zona de grupos Argentina ganaba tranquilo pero bueno llegó a sacar una buena diferencia en el cuarto en el último cuarto quedaste afuera por falta rápidamente y bueno Brasil empató 50-50 y después Brasil nos gana en el tiempo suplementario de ahí al partido siguiente con Colombia y al partido siguiente con Brasil en la final ¿qué cambiaste vos? ¿trataste de no hacer tantas faltas? ¿de no tener que irte del equipo titular y de cancha tan rápido? sí vos sabés que el primer partido con Brasil nosotros lo ha hecho a los brasileros digamos lo habíamos visto en el partido contra Colombia que habían jugado el día anterior y bueno ahí lo pudimos ver a ver que como era como planteaban ellos el juego digamos y bueno nada nosotros el primer día que jugamos con ellos que perdimos nosotros sabíamos digamos que si le planteaba un buen equipo le íbamos a ganar entonces como que entramos con todo digamos yo había entrado re nervioso y aparte también muy muy eléctrico digamos o sea con ganas de querer ganar al toque y hacer todo apurado digamos y como que eso me llevó a cometer esos errores digamos de hacer faltas yo en el segundo cuarto creo que ya tenía como tres faltas y el de T me sacó Juan me sacó y bueno nada ya después en el tercer cuarto ya hice como la quinta y ya me sacaron y pero nosotros los dos o tres primero cuarto íbamos arriba por quince le íbamos ganando bien y bueno nada pasó eso de que yo salí por cinco Valentín Gómez también un compañero también salió por quinta falta y bueno nada y ahí nos llegaron a empatar y fuimos a suplementar y todo pero pero sí y después nos tocó jugar contra Colombia que que bueno era para terminar la fase de grupo y después nos tocó de vuelta a jugar con Colombia la semifinal que eran los dos partidos seguidos el otro día la semifinal el primer partido contra Colombia fue tranquilo digamos porque era como que era por jugarlo digamos para terminar la zona porque sabíamos que nosotros tipo Colombia Argentina van a jugar la semifinal la semifinal porque Brasil ya había pasado directo a la final entonces como que el primer partido fue tranqui pero el segundo ya como que jugaban todos los nervios que si perdíamos el partido quedábamos fuera de poder lograr de jugar la final así que que nada después del segundo partido nosotros le hicimos un lindo partido a Colombia creo que fuimos todo el partido abajo nos sacaban como 5 o 6 puntos ahí nomás tuvimos pero pero en el último cuarto nosotros se lo dimos vuelta y le pudimos ganar no le ganamos por mucho igual no me acuerdo cuánto fue pero pero tuvimos ahí nomás estuvo bastante peleado con Colombia tenía un lindo equipo y yo contra Colombia me lesiono el brazo va no es que me lesiono me me rapo todo el brazo y yo al otro día digamos cuando nos tocaba jugar la final con Brasil tenía el brazo todo todo lastimado digamos y aparte lo tenía todo inflamado todo pero bueno estaban los quinesiólogos y todo así que por suerte me pudieron atender ahí estamos hablando con Lucas Mioller capitán de la selección argentina de básquet 5 vs 5 que logró la medalla dorada en los Juegos Paramericanos de Bogotá 20-23 Ariel Lucas ahí hablabas un poco del cuerpo técnico de cómo los quinesiólogos y parte del cuerpo técnico te ayudó para poder recuperarte de esa dolencia que tenías y también comentabas el hecho de bueno por ser también muy jóvenes todos estar un poco nerviosos a la hora de entrar a los partidos definitorios y dentro del cuerpo técnico hace mucho tiempo que básquet en silla de ruedas siempre tiene una psicóloga Karina Maturano ¿qué aportes les da Karina que la conozco hace mucho para un evento como este y para jugadores que están armando sus primeros pasos dentro de lo que es el básquet y no Karina no aportó mucho yo calculo que en parte de los partidos y eso o por lo menos a mí me hablaba mucho más cuando cometía por ahí errores viste que vos tenés de ansiedad de nervio nomás como que ella te tiraba ahí palabras clave y te decía cosas de mucha importancia digamos pero pero sí ella siempre nos aconsejaba digamos de que estemos tranquilos en el mismo hotel ahí cuando estábamos nos daba charlas cada rato y todo la verdad que fue un apoyo muy importante Karina o sea no solamente el trabajo de ella en la previa en una charla sino durante el partido en los tiempos muertos acercarse y sí sí durante todo el partido durante todo el tiempo Karina venía y hablaba ahí te decía un par de cosas que que te tranquilizaban qué palabra mágica te tiraba Karina cuál es la palabra cómo te tranquiliza en el mismo hotel no decía que por ahí ponerle donde un jugador siente mucha presión en los tiros libres más que toda la gente cómo gritaba y todo viste en los tiros libres entonces por ahí ya mucho también te recalcaba eso digamos que respiré que te tranquilicé que te enfoqué solamente en el aro que no le dé bola a la gente ni nada al principio de la charla Lucas cuando Maxi te preguntaba por si habías llegado o superado los 30 puntos como que no lo tenías muy claro por lo menos durante el juego ¿te pasa eso de estar tan concentrado de no saber quizá con exactitud cuántos puntos realizaste durante el partido después ves las estadísticas y te sorprendés? claro sí vos sabés que yo me sorprendí ahí porque nosotros terminamos de jugar el partido y nada uno está tan metido ahí en el partido o yo por lo menos estaba tan metido en el partido que pensé que había hecho no sé 10 puntos como mucho y después ahí cuando terminamos el partido que estábamos todo de festejo qué sé yo lo escucho a Maxi que me dijo para que salude ahí en el vivo no sé qué y me dijo que había hecho más de 30 puntos y yo quedé como pensando que no había pensado en que había hecho más de 30 puntos y tampoco como que estaba tan metido en el juego que no no le di bola a eso y después Juan me pasó la planilla el otro día y sí lo conté y eran como 32 puntos que había hecho yo ahí así que no una locura sí sí fue impresionante ahí un gran trabajo de todo el equipo vamos a nombrar a todos los jugadores te parece Lucas Maxi Montenegro Valentín Gómez Brian Bordón también una enorme actuación Brian metiendo a veces unos triples ahí momentos claves Brian sí ahí Brian Bordón Iván Carvallo Lizando Sarsa Tincho Cito Santiago Galván Tiago Martínez Tiziano García Tomás Mancilla y Tomás Molina como bien decíamos Juan Domínguez el entrenador el cordobés Karina Maturano y también el cuerpo técnico Francisco Gregorio Darío Carvallo y toda la gente que acompañó también del cuerpo médico del Copar ahí permanentemente ayudando y acompañando al equipo viste algo del Mundial de Mayores porque vamos a decir la gente que sobre el final de los Juegos para Panamericanos comenzó el Mundial de Mayores en Dubái Argentina que tenía una expectativa mayor de tal vez y una semifinal quedó en el puesto número 11 debutó contra Francia y perdió por 20 puntos después le ganó a Corea del Sur cayó con Países Bajos y en octavos de final se cruzó con Estados Unidos y finalmente fue el campeón le ganó por un punto a Inglaterra y por el puesto número 11 le ganó a Tailandia 64-43 ¿Viste algo del Mundial de Mayores? ¿Cómo estuviste de cerca ahí observando algo? Sí pude ver algo es más cuando estábamos allá en Colombia habían empezado ellos a jugar contra Francia creo que fue la primera que jugaron el primer partido que tuvieron y nosotros estábamos allá en Colombia y lo vimos allá en Colombia qué sé yo yo esperaba más de la selección y yo creo que los jugadores también por ahí fueron con una expectativa más alta digamos de llegar un poco más lejos pero pero bueno se dieron los resultados así y quedaron en el puesto 11 o no sí sí puesto 11 así lo expresaron todos por lo menos en las redes sociales obviamente tal vez ese primer partido contra Francia ahí fue la clave de no poder ganarlo para después acomodarse un poco mejor en los cruces de octubre final le tocó nada menos que Estados Unidos que finalmente fue el campeón del mundo y el actual campeón para limpio así que no tuvo ahí fortuna ¿Cómo ves? porque vos te entrenás en Ciel de Santa Fe estás cerca de Mauro Varela que es el entrenador de la selección argentina te entrenás con el equipo mayor en muchas oportunidades posiblemente en este momento ahora se ven los Juegos de Santiago 20-23 después ojalá que esté la posibilidad de una clasificación siempre complicada un Juego Paralímpico bueno hay una se vendrá seguramente con el tiempo una renovación vos 19 años capitán del equipo juvenil bueno te imaginás en un Santiago 20-23 ¿cómo ves tu carrera deportiva? sí no sé tengo la expectativa pero bueno yo entreno acá en Santa Fe Mauro trabaja ahí en el mismo club y nosotros entrenamos con los chicos que estamos ahí en selección digamos en preselección entrenamos con Mauro todo lo que es la parte individual y todo eso y bueno me ha tocado un par de veces ir a entrenar a concentrar con selección mayor y la verdad que es mucho nivel es mucho nivel lo que se maneja y más cuando vienen los chicos de Europa que también hace mucha de la diferencia pero bueno yo calculo que en un futuro vamos a estar ahí en la selección mayor si Dios quiere ¿Quién es tu referente en ese grupo Lucas? y por la categoría lo apunto mucho al Dani Copa que bueno es 4 y medio y aparte juega muy bien Revisimos a la gente para que no se quede afuera que en el básquet en el básquet se juega en la misma cancha que el convencional la misma pelota el aro está a la misma altura la diferencia está que los jugadores tienen que estar sentados en la silla deportiva eso no significa que no puedan caminar bueno en el caso de Lucas Lucas camina pero se tiene que sentar en la silla para poder jugar y cada jugador tiene una clasificación funcional que va de 1 a 4 y medio 1, 1 y medio 2, 2 y medio 3, 3 y medio 4, 4 y medio a mayor discapacidad menor es ese número de clasificación funcional pero en la cancha no pueden superar los 8 puntos ahí está el entrenador y el cuerpo técnico que tienen que ser los números para no pasarse y armar distintas variantes para poder jugar bueno ahí es tu referente Dani Copa jugador de CILSA Buenos Aires tricampeón argentino un montón de años en la selección argentina bueno hablás con él te tira el UTI ¿cómo es tu vínculo con él? No, sí Dani la verdad que bueno yo he concentrado muchas veces con él cuando se hace concentración con la mayor siempre va pero no sí Dani una masa siempre te está apoyando ahí cuando te tienen que corregir te corrige te está liendo así que una masa Dani siempre me mando vos en tu vida cotidiana ¿usás la silla o caminás? no, no yo camino con canadiense ¿y cómo es el hecho de sentarse en la silla para jugar? ¿sí? porque bueno el que usa la silla de manera cotidiana la adaptación es menor otra cosa es caminar los bastones canadiense y entonces sentarse en la silla adaptarse a la silla o sea es una doble adaptación sí, sí es más yo antes de lesionarme antes de tener mi lesión yo jugaba al basque convencional de chiquito yo tuve la lesión a los 7 años ¿qué lesión tuviste? un infarto de cadera un problema de la cadera y bueno yo conocí al basque después mucho tiempo después y bueno la primera vez que me senté en una silla fue como que me tenía que adaptar a la silla más hacer todo digamos en la silla pero pero no 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 fue tan complicado digamos adaptarme a la silla me doy maña igual soy medio mañero ¿qué fue lo más complicado? manejar un poco la silla ¿no? la silla ir y venir la pelota tirar defender o sea es una complicación no es sencillo sí, no y aparte de tirar de tirar parado a tirar sentado te cambia mucho también claro por ahí lo que mucho me costó es el tiro el picar la pelota llevar picándola y eso me costó bastante imaginemos esto en Gustavo Villafañe ¿no? jugador triple amputado todo lo hace con su brazo derecho o sea cuando la gente se entera que Gustavo jugaba al basque no lo puede creer y aparte como lo hace ¿no? sí, no como lo hace el segundo goleador de la sección argentina Lucas ya nos queda un minutito de programa bueno queríamos charlar con vos conocerte conocerte un poquito más aquí dice Brian Bordón mi capitán le mandamos un fuerte abrazo ahí a Brian siempre acompañado por toda la gente de San Juan también bueno queríamos charlar un poquito con vos como capitán del equipo quiero conocerte un poquito más y las sensaciones después de 10 días con ese título ¿cómo fue el recibimiento? en 10 segundos si no nos sacan del aire no y acá acá Ramírez me esperaron allá todo en la entrada los bomberos así que dimos ahí un par de vueltas acá por la ciudad con los bomberos haciendo un poco de ruido y mucha gente la verdad que mucha gente bueno Lucas agradecerte ya no nos queda nada de programa nos tenemos que ir y agradecerte por tu tiempo el saludo a Claudia a tus hermanos Gonzalo a Luciana a Justina así que a toda la familia y a toda la gente de tu ciudad gracias a ustedes por siempre estar ahí por favor a todo el equipo argentino un fuerte abrazo y así pasó Lucas Müller para Deportes Radio y bueno Ariel ya nos vamos son las 22 nos tenemos que ir tiramos toda la información agradecerle a la gente a la gente